Música Que pasa compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Espada VGP Loki Y chicos, vuelvo por fin a grabar vídeos, vuelvo por fin al canal de Youtube que tenía completamente abandonado Estábamos a tope en Twitch, eso es cierto, en Twitch sí que he hecho bastantes streaming, sobre todo de la liga Pokédraft Pero hermanos, ya revivo, ya estoy aquí, he estado con problemas personales, pido perdón a todo el mundo Porque sí que es cierto que gente me ha escrito diciendo, oye, sube esta serie que me estaba encantando y quiero que siga subiendo Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé, estamos a tope, hoy además vamos a volver a lo grande hermanos Hoy venimos con un capitulazo de locos, me pongo los cascos y vais a flipar Por cierto, ¿qué tal todo compañeros? Escribidme en los comentarios qué tal estáis, qué tal ha estado este tiempo Tres semanas han sido, creo que casi un mes sin subir vídeo Pero, eh, ¿qué os ha pasado en esta época de coronavirus? ¿Estáis mejor? ¿Estáis peor? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Espero que todo sea bueno y no tengáis ningún problema Vale chicos, hoy vamos a conocer a la otra rival, a la rival chica, que no sé si es rival realmente Es un sucedaño de rival, ¿vale? Es como amiga, yo nunca me quedó claro qué hacía esa chica en esta historia realmente Básicamente poco, poco, pero bueno, salimos y nos vamos al Hotel Budeu Quiero recordaros en qué estado estaba todo porque además he tenido que volver a randomizar el juego por una razón Y ahora os explicaré, Ciudad Pistón, ok, vale, es por la tarde, estoy grabando a las 9 de la noche Muy buena hora, eh, para grabar, la verdad que sí Hay que ir al Hotel Budeu Y allí nos encontraremos con esta chica y con el Team Gel, si no recordaré mal, hermanos Ahora bien, esta chica no es... ¿Cómo se llamaba en el juego original? No me acuerdo Eh, no es esa chica, ¿vale? Es otra nueva Que vais a flipar porque está guapísima Es que Dios, va a estar genial, chicos, va a estar genial Espero que pases una buena noche y te reponga... Vale, gracias Espero dormir bien en este hotel Tiene buena pinta, el hotel tiene buena pinta Al menos, venga, entramos Eso sí, nunca llegas a ver la habitación, ¿no? Creo que no ¡Hola! ¿Estamos aquí? Estamos aquí, chicos Dios, ahí está el Team Gel Esta es, eh, bueno, pical, ¿vale? Pical en este juego Dadme un segundo que voy a comprobar que esté todo bien Que se esté grabando bien porque no me fío ni de mí mismo ni... Estamos... ¡Hola, chicos! ¿Habéis conseguido escribiros sin problema? Por lo que veo Yeah, estamos dentro de la liga de Galar Anda, pical, ¿qué haces aquí? Estoy investigando el extraño Pokémon que parece andar por el bosque Oniria Algo me dice que la leyenda de Galar guarda relación Así que estoy yendo de aquí para allá para estudiar la forma a fondo Esto es lo de la historia de Zacian y Zamacenta Vamos a escucharla porque yo la escuché cuando aún no sabía lo de Zacian y Zamacenta Y me interesa saber bien ahora la historia bien Es el héroe que según la leyenda salvó Galar hace mucho tiempo Puedo contaros más si tenéis curiosidad Eh... cuéntanoslo todo, venga Veréis, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro que cubrió los cielos de Galar Conocido como la Negra Noche Como si se hubiera tratado de un pájaro del mal agüero De repente aparecieron Pokémon de un tamaño gigantesco que empezaron a arrasarlo todo a su paso Pero entonces un valoroso joven decidió hacerles frente Y empuñando espada y escudo logró derrotarlos y restablecer la paz Vale, esto tiene que ver con esa batalla final que hay en el juego, ¿no? Esta estatua representa la efigie de aquel joven héroe Dios, somos nosotros, chicos Somos guapardos Y lo mismo se puede decir de aquel vórtice negro que a día de hoy sigue siendo un misterio Fuese lo que fuese, supongo que lo de la Negra Noche Responde de la manera en que cubrió los cielos de Galar Dios, hermanos, vivimos Viviremos la Negra Noche en este juego, espero Espero, espero no perder, hermanos Vale Sí, yo creo que sí Yo creo que sí No sé de qué me estaban hablando Pero yo creo que sí Yo creo que sí Vale, vamos a ir arriba Porque es donde está el Team Gel Y nos enfrentaremos a ellos He re-randomizado el juego y ahora os lo voy a explicar por qué Por una razón Y es que Lo había hecho de una manera que no estaba del todo bien Porque todos los Pokémon tenían 31 IVs Y esto, en combates dobles además, hacía que fuera imposible y muy lento jugar Vale, entonces lo he re-randomizado de manera que los IVs son aleatorios Algunos serán más fuertes, otros serán menos fuertes Pero al menos habrá cierta fluidez, ¿vale? Los ataques serán fuertes Porque claro, mis IVs son random ¡Nueva forma! ¡Chicos! ¡Nueva forma galar de hut-hut! ¡De hut-hut! ¡Qué bueno! Vale, vamos a ver Gulu, ¿vale? Gulu, cuidado Porque tiene una habilidad que en los ataques físicos no le afectan mucho Entonces vamos a intentar pegarle con Hidropulso a muerte Y tengo a Nabo aquí A nuestro poderoso futuro Togex Qué ganas tengo de que evolucione, tío Voy a hacer gruñido Porque creo que atacan por físico esos dos Hidropulso, a ver cuánto le quita a ese Gulu Oh yeah Oh yeah Ahora sí le confunde Empezamos ¿Podemos empezar con mejor pie, chicos? Increíble ¡Es tipo hielo! ¡Es tipo hielo ese hut-hut! ¡Qué bueno! ¡Es bonito, eh! ¡Es bonito ese hut-hut, chicos! ¡Es muy bonito! Vale, ya está confuso Golpeate si te golpeaste como en el NEP ¡No! Placaje, vale No me va a quitar mucho porque está además Creo que le he bajado el ataque con gruñido ¡Ah, no! Se lo bajo ahora Vale, ahora va a pegar menos aún Ahí que va el gruñido El viento-hielo sí que hace pupa Pero bueno Es todo bajar la velocidad Esto es competitivo máximo, ¿vale? Hidropulso Nos quitamos el Gulu del medio Y aquí vamos a cambiar Porque quiero pegar fuerte ese hut-hut Con castillo Que es tipo eléctrico Recordaros un poco el equipo Ahora, si queréis, hago una especie de mini-resumen Porque supongo que estáis un poco oxidados como yo Pero, buah, buah Qué ganas tengo de ver A nuestro nuevo rival Nuestra nueva rival, perdón Ahí nos hace gruñido Que nos da igual porque tengamos pupa especial Ya no está confuso Pues ha servido de mucho, la verdad Copión Dime qué haces, gruñido ¿A quién le ha hecho copión? Gruñido, perfecto Gruñeme lo que tú quieras, compitruero Gruñeme lo que tú quieras Venga Este hidropulso Que no lo he hecho ¿Qué ha pasado? Ah, vale Es que soy más lento Por el viento, hielo Claro que sí El competitivo, chicos El fucking competitivo Será volador, entiendo Hielo volador Oh, madre mía Ha subido todo el equipo de nivel ¿Hipnosis de quién? De Nabo Ah, no De Castillo Mmm... Hipnosis Bueno, sí, 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 sí Vamos a quitarle gruñido Yo creo que gruñido No es tan interesante En Castillo Porque ya tengo gruñido Con otros, vale Ahí estamos Nice up Madre mía Madre mía Sube todo quisqui Y ahora se viene el impactrono Y el hidropulso Vamos, ya verás este combo, chicos Combo eléctrico Agua Vais a flipar Eco voz Cuidado, esto va a pegar, eh Esto es tipo hada Vale Bien, bien, bien Pensaba que pegaba los dos Hidropulso Que lo va a comer muy fresco Uh, mitad de la vida justo Impactrono, dime que lo matas Dime que lo matas Ah, no lo mata, tío Qué mal Tiene valla Tiene una valla que aumenta sus críticos Pero que esto que es competitivo O sea, sombra build Sombra build Ya está No voy a dejar que me hagas crítico, hermano Impactrono Sombra build que tiene prioridad Perfecto Somos buenísimos, chicos Somos buenísimos Vamos a ver si puedo quitar ahora Al starter Porque se está extra leveleando Si no me equivoco Ah, bueno, no está tan mal No está tan mal Nivel 13 Podría estar peor Podría estar peor Vale, primer combate solventado La verdad es que nuestro starter Pega de locos, eh Y tengo unas ganas de que evolucione Y consiga el tipo fantasma Que no Es que no sabéis, tío No sabéis Aquí Tres combates seguidos, creo Vale Segundo, chicos Segundo Otra forma galar Ojito, eh Puede haber forma galar nueva Puede haber Why not y Marry No, son normales Vale Why not Cuida ese why not Que puede tener sombra trampa Y ese Marry puede tener potencia Vale Y si tiene potencia Ojito Vamos con sombra build Que es súper eficaz al why not Eh Y vamos a hacer grullido No tiene sentido aquí Beso dulce al Marry Para dormir Eh, confundirlo Supongo que es buena idea eso Vale, sombra build No le quito ni la mitad de la vida Fijaos esto Que es con los IVs random Imaginaos si tiene todo 31 IVs Es que con 31 IVs Pegan de locos Defienden de locos Es que es todo perfecto, ¿sabes? Y no nos interesa Así que ahí está Ese Marry confuso Que no se confunde Claro que no Porque somos así No hay burbuja Para este nabo Cuidado nabo, eh No, 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 no Vale Salpicadura Salpicadura lo compramos Vamos Pero vamos Voy a insistir Yo creo Con sombra build Porque es lo más inteligente Y aquí vamos a meter A Moya o a Eric Chicos Creo que Eric lo hace mejor aquí Porque es planta Ah, que tiene Es verdad Sombra trampa, chicos Es verdad No puedo cambiar Mierda Pues Voy a hacer gota vital Para recuperar vida No vaya a ser Que nos maten Y no queremos eso Confúndete, compañero Rep Espérate ¿Puede que veamos Un refuerzo de salpicadura? Sería increíble, tío Sería increíble ver esa jugada, tío Ahí está Ojo porque la IA sí está al máximo De los rivales, eh Gota vital Perfecto Nos recuperamos la vida Wynout es muy lento O Togepi es muy rápido Pero me suena a un Pokémon Bastante lento, ¿no? Quiero decir Pablo recupera toda la vida Pablo no está en peligro Refuerzo más otra vez Este chico es un genio Voy a ponerme un poco más de luz Porque creo que estoy un poco Ahí estamos Mucho mejor Sombra build Terminamos con Wynout Y yo creo que Destru... Es que me seduce Y si ya está confuso Y Gota vital ya no tiene sentido Vamos a hacer destructor Yo qué sé Es que Marley lo pega por físico Así que ruñido tampoco tiene sentido Sombra build Ahora matamos al Wynout Y ahora sí que podemos cambiar, ¿vale? Pero tenemos que hacer este turno Perfecto Wynout va a tu casa Va a tu casa, crack Y nos subimos de nivel Ok Destructor A ver cuánto le quita Va a ser una risa, ¿no? Es que Es que Togepi, tío Hasta que no evolucione Ahora mismo es que es inútil Le tengo puesto ahí Como el primero Para poder usarlo mucho Y que sea evolucionado rápido Porque sabéis que va por felicidad, ¿no? Que por cierto Tenéis que decirme Cómo se consigue Más felicidad en este juego Porque no lo sé Habrá algo para cortar el pelo Y esas cosas Vamos con Castillo, ¿no? Es que Lo malo de sacar a Eric aquí Es que puede tener herbívoro ¿Vale? Como el mío Nuestro Marley tiene herbívoro Y ese herbívoro Podría ser un problema Así que no queremos subir el ataque A pesar de que no ataca por físico Tiene Raybur Ahí Sombraville Le quita poco, la verdad Ya no está La verdad es que la confusión Me ha servido de mucho En estos combates, chicos Hidro Bueno, bueno, bueno Tres PS Madre mía Increíble este Marley Cómo nos está poniendo Contra las cuerdas Sombraville Impacto 1 ¿Seré más rápido que Marley? Vamos a verlo Sombraville Obviamente es más rápido Porque es pideritario Y el Impacto 1 Vale Bien Castillo es rapidillo Así me gusta Y me ha salido un pareadillo ¿Qué os parece? Perfecto Marley a tu casa ¿Y qué más tienes? Oh, sí Suben de nivel Encanto ¿Quién? Togepi ¿Mejor gruñido o encanto? ¿Qué es mejor, chicos? Es que encanto es single target Y gruñido es doble target Vamos a poner A quitar el gruñido Porque yo creo que encanto Puede ser más interesante Al fin y al cabo Imagínate que tienes Un especialión físico Te interesa más bajarle La mitad del ataque físico A uno Que la mitad de cada uno ¡Vegaotar! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Campeón! Que tú puedes Aprendes ¡Vegaotar! En vez de absorber Que eso viene muy bien Ahí lo llevas, bebé Y, chicos Queda el último combate Y vais a conocer A nuestra nueva rival Que obviamente es Poketube Bueno, Poketube No voy a decir nada No voy a decir nada Porque ahora lo veréis Venga, ahora es combate con Havix Ahora es combate con Havix Havix, hermano ¡Chócala! Vamos a vencer A este Team Gel Cuidado porque ahora es más difícil Nuestro equipo es bastante bueno A ver que tiene Havix Que nos pueda ayudar Kumbi y Rukid ¡Uh! Kumbi y Rokidí Va por rima esto Y él me saca Rokrath ¡Wow! Rokrath poderoso Claro que sí Rokritaf Pues vamos a hacer Hidropulso A Rukidí Aunque es que Este Rokrath no va a tener Nada de tipo roca Para atacar a ese Kumbi ¿No? Ahí va el Hidropulso ¡Madre mía! Lo que le quita Anillo Picadura Cuidado que esto puede hacer Bupa Todo bien Todo bien Rokrath placaje ¡No! A lo otro A lo otro, hermano Picotazo ¿Vale? A por mí Focus Ultra Focus Hidropulso aquí Cuidado que tienen 4 Pokémon Cuidado que tienen 4 chicos Ahí va Hidropulso Con Bupa a su casa Y el Plagaje termina con Rukidí Vale, se vienen otros 2 Vamos allá Pórtate bien Suba el 14 Es que estoy extralemeando a Pablo Va a haber que quitar a Pablo chicos Plagaje de Rokrath Perfecto A ver que 2 me saca Según los 2 que me saque ¿Cambiamos o no cambiamos? A ver que tienes Crack ¿Qué me sacas? ¡Empidim! Este es el nuevo Este es el nuevo chicos Impidim Galar Qué guapo está Un like por este Impidim Galar Que está brutal Pero brutal Y Jumper Uh, Jumper Vale, sí, cambiamos Vamos a meter Jumper Jumper Vamos a meter a Eric Yo creo que Eric Aquí lo hace bien ¿Vale? Estoy usando a todos los que puedo Intento usaros a todos ¿Vale? Si no os uso lo que sea Perdón ¿Vale? Estoy intentándolo Hago todo lo posible Sorpresa de Impidim Perfecto Porque no habríamos atacado Nos viene bien Y malicioso de Rokrath Perfecto Esto baja la defensa Y somos físicos Tenemos buena baza Si no recuerdo mal Estoy quedando sin voz Como sin ataque Hace que no grabo mil años Chicos Oh Vale Vale, perfecto Por Rokrath A mí déjame en paz Jumper No me paralices Aunque puede ser más rápido Él Buena baza Al Impidim Es eficaz Ah, es que es Hada Fuck Es Hada Hada fantasma Si no recuerdo mal Esta forma de Galar Impresionar Es muy eficaz No, vamos a hacer buena baza Que va a pegar más fuerte Creo que es más fuerte igualmente Rayo confuso A mí dejadme en paz Centraos en ese Rokrath Que es muy peligroso Es muy peligroso Chicos Atacadle Claro que sí Buena baza Vamos allá Oh Sí, bebé Claro que sí Mofflete estático A por mí A ver Era lógico Vale, esta jugada era lógica Mofflete estático Le está sirviendo Le está sirviendo bastante Placaje Bien Bien, compañero Claro, es que Está obligado a atacar el Jumper Porque Impidim Es tipo fantasma Y no le afecta ese placaje Vamos con Impresionar Sombra Bill de Impidim A por Rokrath Obviamente A por mí no va a salir Siendo siniestro Y Mordisco de Jumper Uh Vale, perfecto Soy buenísimo Impresionar Que se lleva Nuestro amigo Impidim A tu casa Y ahora solo queda Jumper Que no creo que me pueda matar realmente O sea, está bastante jodido ese Jumper ¿Para qué negarlo? Voy a hacerle buena baza O me voy a agotar incluso Pero bueno Es que creo que le hemos bajado la defensa No con el ataque Mordisco de Jumper ¿Qué ha sonado? ¡Loco! Tengo Tengo activado el audio de algo No sé lo que es No sé lo que es Vale, buena baza ¿Tienes más Pokémon? Vale, da igual Ya está Se acabó Y iba a preguntarle a nuestro amigo Javix Si tenía más Pokémon Pero casi que nos da igual Porque hemos terminado Con el Team Jail Perfecto, chicos Y ahora os presento Y ahora os presento A nuestra nueva Y compañera Rival Vamos a verla A ver si os recuerda alguien Decid quién es Antes de que diga su nombre ¿Vale? Hoy, hoy, hoy Tengo que perder Hoy, hoy ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Sos brutos? Vale A ver si no lo hice ¡Lala-chan! Ahí está Lala-chan ¿Habéis visto el pelo que lleva ahora Lala-chan? ¿Lo habéis visto? Porque lleva el mismo pelo que tiene ahora mismo nuestro personaje Bueno, a ver, el mismo, el mismo El mismo, el mismo Obviamente no Pero muy parecido Con las mechas azules Esas Que se ha teñido Que están guapísimas Pues aquí están Me mola mazo, tío Me mola mazo Lo he hecho yo, eh Lo he hecho yo, chavales Que soy el puto amo aquí Editando modelos No, no Es coña, es coña Perdonad El Team Jail es una asociación de hinchas Bueno La Racha no tiene una asociación de hinchas así La verdad Pero, oye Tiene unos subs de locos Venga, todos para casa Y se van ¿Qué tal? Voy a haber puesto Lara, ¿vale? Pero quería que se supiera Que era Lara-chan Están tan alelados Por animarme Que se ponen un poco Bordes con los demás aspirantes Siento que se os han incordiado Os parece Eh, os gusta el modelito, eh Que le cambio el modelito, chicos Que ya no va en modo emo, eh En modo ¿Cómo se dice? En modo Gótico, ¿no? Es el estilo que tenía Ahora ya no Ahora ya está así Con un vestidito verde, chicos Con una chaqueta así como azul verde rosa Me cago en sapito, patrón Es que está chulísima Y ojos amarillos le he puesto Porque sí Porque le he cambiado los ojos Porque me apetece, chicos Me apetece Hay que inscribirse aquí Si no recuerdo mal Y ahora Se viene la presentación De los líderes de gimnasio Pero Quiero dejarlo para el próximo episodio Porque, a ver Ya está todo preparado Ya están todos los líderes perfectos Todo Todo perfecto Pero quiero que eso lo veáis En el próximo capítulo Para usarlo de aliciente, ¿vale? Que me estéis deseando ver A esos líderes A esos Poketubers Convertidos en líderes de gimnasio Que la verdad Que creo que han quedado Muy guapos Pero muy, muy guapos Sobre todo alguno que otro Me ha gustado más que Hay algunos que me han quedado mejor Y otros que peor, ¿vale? He hecho todo lo posible Porque esté guay Pero no he sido capaz De hacer algunos Top, top, top Voy a ver si puedo Aquí hay algo que conseguir Creo que sí Pero es que, tío Es que no me acuerdo Lo miraré fuera de cámara Porque sé que aquí te daban algo En algún sitio Pero no recuerdo Que sea en mi habitación Supongo que sea en mi habitación Porque está vacía ¿Algo más por aquí? Más ascensor Oh, sí Vale Entramos aquí Hola Hola Hola, padre hijo Espero que la estrella De sea tu muñequera Dinamax Vale ¿Y tú? ¡Oh! ¡Tienes muñequera Dinamax! ¡Qué guapo! Vale, pero todavía No la hemos usado No la hemos puesto en práctica Hasta el gim... ¡Buah! Chavales El gimnasio ¡Buah! ¡Buah! Vais a flipar Vais a flipar con el gimnasio No sé muy bien Qué Pokémon Obviamente no puedo saber Qué Pokémon tendrá El líder Pero sé que va a tener Giga Max Bueno, Dinamax Y ojito Ojito con ese Dinamax Chicos Vamos a pasar Ahí sí que va a morir Pokémon Ahí sí que van a morir Porque aquí, bueno Nos reímos Pero en un combate doble con Dinamax Ya no nos reímos tanto, chavales Vale, vamos a ir al gimnasio Porque tenemos que... ¡Hola, Lara! ¿Qué pasa, Lara-chan? ¡Lara-chan! Ahí está ¡Hola, aspirante! Está a punto de comenzar Venga, sí, acompáñame Así tardamos menos Sí, total Para lo que hay que hacer ¿Lo ves? Hemos llegado en un abrir y cerrar de ojos Entramos Están guapos, tío Los escenarios de este juego Están muy guapos Pero muy, que muy guapos Ok, estadio de pistón Chicos Aquí No hay consenso Sí, aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Porque quiero que mañana Ya hemos 20 minutos Mañana veáis Estos líderes de gimnasio Que son cremita Y capturaremos Pokémon Así que Dejad comentario Dejad un like Para conseguir un mote Y chicos Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Espada VGT Loque Que lo voy a grabar Ya mismo Así que tranquilos Porque vais a tener Más de un episodio No va a ser un episodio Y desaparezco No Tranquilos Vuelve la normalidad Vuelve la constancia Nos vemos chicos Chao Chao Chau Chau